Howard's Legacy es un videojuego desarrollado por los estudios Avalanche Software y Portkey Games y lanzado en 2023 para PC, consolas de Playstation, Xbox y Nintendo Switch En el video anterior hablamos de todos los aspectos que hacen de esta una experiencia increíble como el combate, la exploración, la personalización de personajes y referencias del mundo mágico Pero hoy hablaremos de toda la historia principal que está llena de personajes nuevos para esta saga Obviamente en este video hablaré con full spoilers Y antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirme como entreguen bajo consolas en TikTok, Twitter e Instagram y todos los links se encuentran abajo en la descripción Así que ya no hagamos más larga la intro y ahora sí, vamos con el video Esta historia se lleva a cabo a inicios de un nuevo año escolar en Howard's La escuela de magia y hechicería británica durante algún punto de los 1890s El profesor Eleazar Figg estuvo ayudando a un nuevo alumno durante el verano Debido a que éste iba a ingresar a la escuela directamente al quinto año Algo que no se ha visto desde hace mucho tiempo El día del inicio de clases se reúnen en una calle Pero antes de partirlos alcanza George Osric, un oficial del Ministerio de Magia En el camino Osric se sorprende mucho al escuchar que tiene al frente a un nuevo alumno de Howard's Y le dice que el profesor Figg será un excelente mentor Acto seguido les muestra a ambos el periódico con un titular sobre Ranrock Y una posible rebelión de duendes Además les dice que Miriam, la esposa del profesor Figg Le envió información acerca de este personaje meses antes de su muerte Junto con un misterioso artefacto Los dos adultos observan el objeto Y el joven hace un comentario acerca de un brillo particular en el sello Uno que sólo él puede ver Al entrar en contacto, éste se abre y deja ver una llave en su interior Sin embargo, antes de poder siquiera pensar en qué hacer George es devorado por un enorme dragón El nuevo alumno voltea y de repente un grupo de criaturas aparecen jalando el carruaje Estos son testrals, criaturas que sólo pueden ver aquellos que han presenciado la muerte Para esquivar el siguiente ataque, los dos saltan y caen sin control El profesor Figg alcanza la mano de su aprendiz y usa el hechizo Accio para tomar la llave Al tocarla, ambos aparecen en una ubicación desconocida El profesor se da cuenta que el objeto era un traslador Hecho para llevar a quien lo tome a un lugar específico En ese momento, los dos deciden averiguar qué está pasando Y llegan a unas ruinas cercanas De nuevo, el alumno se percata del extraño brillo Esta vez en una pared en la que se refleja una sala Al interactuar con esta pared, llegan a Grincott, el banco de los magos Frente a ellos hay un escritorio y un duende durmiendo Él se despierta extremadamente sorprendido Y después de pedirles la llave, los guía hasta la bóveda número 12 Al llegar, el duende los deja entrar en la bóveda Y como tenía indicado, cierra la puerta de inmediato Así que sin mucha alternativa, los dos investigan el interior Y utilizando rebelio, aparece una puerta más Ahora llegan a una sala completamente oscura Profesor y alumno se ven obligados a atravesar este lugar Mientras luchan contra estatuas y resuelven algunos desafíos Hasta llegar a un pensadero Un objeto mágico que sirve para ver recuerdos Este les muestra a dos magos terminando de construir esta misma sala Y uno de ellos menciona que este camino es imposible de seguir Excepto para las personas que puedan ver restos de magia antigua El profesor Fick menciona que esa habilidad debe ser la clave Para desenterrar conocimiento que ha estado oculto por ciclos En ese momento son interrumpidos por nada más y nada menos que Ranrock Que demanda que le entreguen la llave Por suerte una enorme estatua aparece y ataca a los duendes Dándole una oportunidad al dúo para escapar por un portal Que los lleva muy cerca a su destino original Hawards Todo este desvío los hace llegar extremadamente tarde Aún así el nuevo alumno logra llegar a la ceremonia de selección de casa Al día siguiente la subdirectora Matilda Weasley le entrega un libro mágico Que le ayudará a ponerse al día con sus estudios Siendo este su primer día en Hawards El alumno asiste a sus clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras Donde aprende los hechizos Accio y Levioso y también conoce a dos estudiantes Natsai Onai y Sebastian Salou Luego de eso se reúne de nuevo con la profesora Weasley Que lo envía a Hawksmaid junto a uno de los chicos que conoció ese día Para recoger materiales escolares Ya que los suyos se perdieron durante el ataque del dragón Ahora en este pueblo se dirige a las diferentes tiendas Para recoger artículos de pociones, semillas y pergaminos Pero lo más importante es ir con Ollivander para obtener su propia varita Después de un par de intentos fallidos logra encontrarla adecuada y regresa a la plaza principal Sin embargo, la calma se rompe con la repentina aparición de un troll Los dos jóvenes pelean contra la criatura Y el nuevo alumno logra destruirla con un gran ataque de magia antigua Después de este combate se dirigen a las tres escobas En un callejón llegan a ver al mismo Randruck hablando con un mago llamado Victor Ruput Al notar que los pueden haber visto, los dos escapan Y dentro de las tres escobas llegan con Sirona Ryan, la dueña de la taberna Ruput los encuentra e intenta obligarla a entregarle al alumno No obstante, todos los magos y brujas del lugar sacan sus varitas Lo que aleja a este nuevo enemigo El dúo entonces decide regresar a Hogwarts para descansar Al día siguiente se reúne con el profesor Fick para informarle de todo lo sucedido El profesor le muestra un mapa que obtuvo después de leer una inscripción en la llave Al igual que con los otros objetos, el joven puede ver rastros de magia antigua Esta vez encima de la sección prohibida de la biblioteca Antes de poder ir a la biblioteca los interrumpe el director Black Demandando la presencia de Fick en su oficina Sin dejar que todo esto lo detenga, el alumno va con Sebastián Que antes había mencionado que sabía cómo entrar a la parte prohibida de la biblioteca Su compañero accede de inmediato a ayudar Y ambos llegan a la biblioteca ocultándose con el hechizo desilusionador Juntos logran esquivar a la bibliotecaria Pero en el sótano aparece Pips, el poltergeist Listo para acusarlos Sebastián lo percibe para intentar detenerlo Mientras el chico nuevo continúa su camino Otro portal de magia antigua lo transporta a una nueva área de desafíos Con un pensadero al final del camino Aunque esta vez obtiene también un libro El recuerdo muestra a un grupo de magos Donde están incluidos los dos del recuerdo anterior Ellos utilizan su magia para restaurar un pueblo que ha estado sufriendo una sequía La visión salta varios años en el futuro Donde se ve que todos son profesores de Hogwarts Y ahora se reúnen con Isidora Morganac Una alumna que puede ver rastros de magia antigua Y también entró a la escuela en el quinto año Uno de ellos, el profesor Rackham Revela que él también posee las mismas características Con esta información, el alumno vuelve a subir Sin embargo, observa que Sebastián ha sido atrapado por la bibliotecaria Pero se lleva toda la culpa Posteriormente se reúne de nuevo con Fick Que ahora debe viajar al ministerio de magia En ese momento se dan cuenta que hay varias páginas faltantes Y se lleva el libro para poder seguir estudiándolo En los días siguientes, el alumno asiste a sus clases con normalidad Y un día habla con Natty sobre cómo pueden detener a Rookwood Su socio Harlow y todos sus seguidores Más adelante se cruza con el fantasma de Richard Jackdaw Y accede a buscar el lugar de su muerte Que se encuentra relacionado con las páginas perdidas del libro El joven mago llega a una cueva que lo lleva a otra sala de desafíos Pero esta vez termina en la llamada Cámara de los Mapas Que tiene cuatro retratos vacíos En uno de ellos aparece el profesor Rackham Que se sorprende al ver al alumno Pero se rehúsa a dar más información sin antes ver el libro Mientras espera el profesor Fick El chico nuevo sigue con sus clases Y luego recibe una carta de la profesora Weasley Que le pide reunirse en el séptimo piso Mientras la espera, una puerta aparece de la nada en la pared Y la profesora lo felicita por haber descubierto la sala de menesteres Los dos exploran esta enorme sala llena de objetos apilados Hasta que se encuentran con Dick Un elfo doméstico amigo de la profesora Gracias a las indicaciones del elfo Logra hacer que la sala cambie por completo Dándole un espacio perfecto para practicar sus hechizos Cuando por fin regresa el profesor Fick Los dos colocan el libro en el pedestal de la cámara Y se revela un mapa de la región Rackham le dice al alumno que debe superar cuatro pruebas Para mejorar sus habilidades con la magia antigua Y así demostrar que es digno de descubrir los secretos que tienen Tras superar la primera prueba Logra encontrar al respectivo pensadero En él observa a Isidora Practicando con magia antigua Pero lamentando el profundo sufrimiento de su padre Generado por la muerte de su hermano Ella quiere usar este tipo de magia para quitarle el dolor Pero el profesor Rackham intenta convencerlas de no hacerlo Años después convoca a todos los profesores Que ahora se hacen llamar guardianes Para mostrarles un importante descubrimiento Sin embargo el recuerdo termina abruptamente Así que el alumno regresa a la cámara de los mapas Otro personaje también aparece en uno de los cuadros Este es el profesor Charles Rookwood Antes de ir a la siguiente prueba Fick quiere seguir investigando a Rackham Rock y sus planes Así que después de asistir a las clases de animales Donde conoce a Poppy Una alumna que tiene gran afinidad con las criaturas mágicas Especialmente con un hipogrifo llamado Highwing Busca a Sirona Ryan En la taberna le pregunta acerca de Lodgop El duende con el que estaba hablando la primera vez que la vio Después de pedirle información sobre Rackham Rock Los dos hacen un trato El joven le ayuda a recuperar una reliquia para este enemigo Y que así pueda acercarse y conseguir algo de información importante Luego recibe un mensaje de Sebastián Que lo lleva hasta Felcro, su pueblo natal Y le pide ayuda para encontrar algo que pueda revertir la maldición de su hermana Anne Su búsqueda en las ruinas del pueblo Los lleva extrañamente de vuelta a Howard Donde encuentran un tríptico incompleto Con un símbolo que deben seguir investigando Por su parte Natty también necesita ayuda Para poder infiltrarse en uno de los campamentos de cazadores furtivos Y obtener una carta donde están detallados Todos los crímenes de Harlow El plan da un giro Ya que en este lugar encuentran a Highwing Que ha sido sometida por los cazadores Los dos amigos entonces cambian su plan Y llegan hasta la cima de la torre Donde logran liberarla junto a otro hipogrifo Una vez más es momento de seguir con las pruebas El profesor Rookwood les dice que la zona donde se encuentra su otro retrato Está siendo invadida por los enemigos Así que Fick y su aprendiz Llegan justo a tiempo para escuchar una conversación Entre Randrock y Rookwood Donde descubren que están excavando para encontrar reservas de magia Después de derrotar a los secuazos en la zona El joven mago ingresa a su segunda prueba Como siempre su recompensa es un recuerdo Esta vez es de Isidora Demostrándole a los profesores que sí puede usar la magia antigua Para quitarle el dolor a las personas Usando a su padre como ejemplo De regreso a la cámara Otro retrato se completa Esta vez aparece la directora Niam Fitzgerald Aquí pasan unas semanas Y Poppy contacta a su nuevo amigo Ella le pide ayuda para infiltrarse en un campamento de cazadores Que también es utilizado como foso de lucha entre dragones Juntos encuentran un huevo Y logran liberar a una dragona de sus cadenas Aunque se va antes de que puedan entregarle lo que le pertenece Al acudir a la llamada de los guardianes Se revela que la tercera prueba se encuentra mucho más cerca Pero es más difícil de acceder Porque está en la oficina del director Para llegar ahí El profesor Fick le da a su alumno un poco de poción multijugos Que le da el aspecto del director Black Con esto Él va con Scrooge El elfo doméstico de dicha familia Para que le haga recordar la contraseña de ingreso a la oficina Con esta información obtiene acceso Y llega hasta el pedestal que contiene un libro mágico Y en él la prueba El joven mago es transportado al mundo dentro de las páginas del libro Viéndose obligado a seguir la historia y enfrentarse a la muerte Para su suerte en el camino Encuentra algunos artículos mágicos muy especiales La capa de invisibilidad La varita de Sauco Y la piedra de la resurrección Con esto logra encontrar el pensadero Y también el siguiente recuerdo En él se puede ver a Isidora muy emocionada por su descubrimiento Utilizando todo el dolor de las personas Para fortalecer su capacidad de hacer magia Sin embargo la directora se ve extremadamente preocupada por esto De nuevo en la cámara hace su aparición el último bordeán El profesor Sandbacar Ahora es momento de regresar con Sebastián Con casi todas las piezas del tríptico completas Los dos llegan a unas minas para enfrentar a las fuerzas de Ranrock Hasta alcanzar el escondite de Isidora Con todas las piezas logran completar el tríptico Que esta vez libera un pensadero de la misma Isidora Este recuerdo muestra otra vez el momento en el que le quitó el dolor a su padre Pero también descubren que estuvo trabajando con un duende Para fabricar un dispositivo que pueda almacenar grandes cantidades de magia Específicamente la que ella retiraba de cada una de las personas Esto le da a Sebastián muchísima esperanza Ya que piensa que su amigo puede controlar la magia antigua igual que Isidora Y así tal vez pueda quitarle la maldición a Anne Siguiendo ahora la pista de Lodgok El alumno nuevo llega a otra mina fuertemente custodiada por seguidores de Ranrock Pero sin rastro de su aliado En el interior se encuentra con uno de los taladros El cual logra destruir frente a su enemigo principal El duende lo confronta justo cuando Rookwood hace su aparición con Lodgok Y se descubre que los dos duendes son hermanos El líder de la rebelión le quita un libro Que es un diario muy importante Y lo puede llevar exactamente a donde se encuentra el depósito de magia Lodgok le dice a su amigo mago que le estaba trayendo el libro a él Y al darse cuenta de la traición Ranrock lo mata Rookwood intenta hacer lo mismo con su antes compañero Pero este esquiva el ataque Y todos se ven obligados a escapar de las minas Mientras esta colapsa Con la pérdida de su compañero Solo queda continuar Y así el joven mago llega a la última prueba En este recuerdo se ve al profesor Bacar Llegando a la casa de Isidora Solo para encontrar a su padre en un estado irreconocible Como si no tuviera alma Los cuatro bordeones se reúnen Y confrontan a su alumna En su depósito que crece cada vez más Ninguno de ellos es rival para el poder que posee Isidora Así que viendo que no tiene otra opción El profesor Bacar utiliza una de las maldiciones imperdonables Ahora con el conocimiento de que el depósito se encuentra debajo de Howard Solo queda encontrar la forma de ingresar Para esto el alumno debe llevar los artefactos que encontró en todas las pruebas Y pedirle a Ollivander que fabrique una varita hecha exclusivamente para ingresar a esta zona La varita es completada en poco tiempo Pero al salir de la tienda se encuentra con Rookwood Quien da inicio a un último enfrentamiento Con este enemigo derrotado El profesor Fick y su pupilo se dirigen a la entrada del depósito Mientras luchan contra el ejército de Runrock Todos los otros profesores de Howard también aparecen para ayudar Finalmente llegan a la puerta Y después de utilizar la varita logran ingresar En ese momento aparece el mismo Runrock Y a su mano tienes la varita de la esposa de Fick Con un solo ataque libera toda la magia contenida Y utiliza este poder para convertirse en un enorme dragón Con esta nueva forma realiza un feroz ataque Y el joven mago observa con mucha impotencia como su mentor es aniquilado en un segundo Sin otra alternativa se enfrenta a la criatura Y utilizando su propio control de la magia antigua logra derrotar a su enemigo definitivamente Después de esto restaura el depósito Y aquí se bifurcan dos caminos El nuevo guardián puede decidir sellar toda la magia antigua O absorber su poder Sin importar la decisión todos regresan al castillo Y los profesores le dedican unas palabras a su tan querido colega A partir de este momento el joven mago decide ayudar a sus amigos Junto a Natty derrotan a Harlow y lo entregan a las autoridades Aunque durante el combate ella recibe el impacto de Crucio para proteger a su amigo Afortunadamente en la enfermería recibe tratamiento y se recupera Sintiéndose feliz por lo que han logrado juntos Por otro lado con Poppy consiguen devolverle el huevo a la dragona que liberaron Los dos continúan ayudando a otras criaturas de la zona Y junto a los centauros del bosque prohibido Consiguen proteger a los Snigets Que eran el objetivo principal de los cazadores furtivos Por último sigue ayudando a Sebastián a buscar una cura para su hermana Sin embargo este camino los lleva al Escriptorium de Salazar Slytherin Y para ingresar uno de los alumnos se ve obligado a lanzar la maldición Cruciatus contra el otro Al obtener un libro se revela la existencia de una reliquia maldita Y la determinación de Sebastián crece cada vez más A pesar de que su tío le advierte las consecuencias de usar magia oscura Todo esto lleva a ambos a un enfrentamiento El tío destruye la reliquia Y la ira se apodera de Sebastián que utiliza la maldición asesina Cuando Ann llega y ve lo que ha sucedido Ataca a su hermano Después de destruir el libro se acerca al cuerpo y ella desaparece Dejándolo con la duda de si volverá a verla de nuevo De esta forma termina el año en Hogwarts Durante la ceremonia final el director Black felicita a todas las casas por su desempeño Pero antes de anunciar a la ganadora La profesora Weasley menciona que el nuevo alumno de Quinto demostró heroísmo y excelencia Así que le da 100 puntos a su casa concediéndole la victoria Y así termina la historia de Hogwarts Legacy Espero de verdad que les haya gustado este video Y si es así no olviden dejar un like Pero si lo dieron demasiado dejen su dislike Si quieren ver más de estos videos en Entre Consolas Pueden encontrar otras reviews, historias, tops y recomendaciones Si se dan una vuelta por el canal tendrán mucho contenido para disfrutar Les recuerdo que pueden seguirme como Entreguien Bajo Consolas en TikTok, Twitter e Instagram Y todos los links se encuentran abajo en la descripción Muchas gracias por ver este video de Entre Consolas Yo soy Andrés y nos vemos en la próxima